Esta conferencia comenzará a grabarse Tenemos que terminar esta webinar a menos cuarto por lo tanto nos comprometemos a contestar todas las preguntas que se queden pendientes por mail Muchas gracias a todos por asistir, espero que os guste y Amelia, muchas gracias, también puedes comenzar Pues nada, muchas gracias Carmele, también Ainara y Carmele Zubizarreta que hace unos meses se puso en contacto con Farma Industria es la patronal de las compañías farmacéuticas innovadoras establecidas en España para compartir con vosotros estos minutos y explicaros un poco lo que el paciente tiene que saber en ensayos clínicos Yo tuve la oportunidad de estar hace unos años precisamente en un taller que también organizaba esclerosis múltiple de Euskadi en Bilbao y con el doctor Antigüedad y bueno, una auténtica, la verdad que hemos estado recordando unos minutos antes con Ainara y Carmele y fue un auténtico placer así que encantada de estar de nuevo con vosotros y espero que el próximo sea presencial ahí en Bilbao Vale, bueno, vamos a ver cómo para pasar esta... ¿Hola? Sí, ahora te oímos Ah, vale, nos estaba preguntando si veíais bien la siguiente diapositiva que tenía algún problema para... Sí, se ve bien Bueno, gracias Independientemente de que esto quede colgado, como decía Carmele en YouTube yo también os he traído unos enlaces el que está abajo del todo es un enlace a un vídeo que ha realizado el Departamento de Comunicación de Pharmaindustria es un vídeo, me gusta mucho, de la relación médico-paciente de una chica con esclerosis múltiple y un médico investigador, porque de eso vamos a hablar hoy mucho de cómo la investigación cambia el tratamiento de las enfermedades de integrar la asistencia junto con la investigación y os dejo el enlace a este vídeo en el que hablan de muchas cosas en el ámbito de la enfermedad de la esclerosis, de la relación médico-paciente de cómo el año 1995 fue un año de inflexión cómo se empezó a tratar de manera muy diferente afortunadamente la enfermedad cómo, bueno, hay tratamientos prometedores en los ensayos clínicos y cómo, bueno, tenemos ya más de 15 medicamentos autorizados los inmunomoduladores, los anticuerpos monoclonales, inmunosupresores y agentes orales están cambiando el curso de las enfermedades y, o sea, este curso de esta enfermedad no hubiera sido posible cambiarlo si no hubiera habido pacientes como vosotros que solidariamente antes participaron en un ensayo clínico que hoy permite, pues, bueno, que podáis tomar unos fármacos que cambian mucho y que cambian la vida, sobre todo cambian yo siempre digo que un paciente que participa en un ensayo clínico es un paciente que se trata con los fármacos del futuro porque al final un ensayo clínico vamos a ver lo largo, ¿no? que es también el mundo del ensayo y cómo al final es un fármaco que puede estar autorizado en 5 o 6 años si todo va bien o puede ser que el fármaco no se autorice porque para eso es el ensayo, para testar por primera vez en humanos si la molécula es segura, si es eficaz y lo que vamos a hacer son distintas fases y sobre esto vamos a hablar, ¿no? ¿En qué consiste la IMAS de un medicamento? yo siempre digo que es como subir, ¿no? un puerto de montaña de esos que hay tantos cerca de Bilbao o el Archanda o el Pagasarri esas curvas, ¿no? esas montañas tan largas, tan complejas y tan costosas porque vamos a hablar de un proceso de 10-12 años vamos a hablar de 10.000 moléculas que entran en todo el desarrollo primero en la investigación más básica más de, bueno, pues precisamente de laboratorio luego con investigación con animales que es necesaria realizarla para presentar un dosier a la agencia del medicamento y que autorice poner en marcha ensayos clínicos en humanos que es la primera vez que el fármaco se testa y inversiones de, bueno, pues de 2.500 millones de euros desde luego, investigaciones muy costosas aquí tenéis estos 10.000 alrededor de 10.000 moléculas compuestos entran en estas fases de descubrimiento y aquí hay que distinguir si son estas síntesis químicas estas pastillas que podemos tomar como un ibuprofeno un paracetamol, ¿no? los antígenos que todos hemos vivido el desarrollo de los antígenos con las vacunas de COVID o los productos biológicos, biotecnológicos que son, bueno, los que están cambiando y que son estas terapias mucho más dirigidas unas terapias, esta medicina más personalizada a grupos de población y que efectivamente están cambiando y ahora mismo son el 50% de muchos de vuestras de muchos de los medicamentos que se están utilizando bueno, pues en estas primeras fases de descubrimiento es cuando un grupo de investigadores de carácter más básico empiezan a estudiar la propia enfermedad y empiezan a jugar, imaginaros con un dardo y una diana y empiezan la diana sería el estudio de la enfermedad y el dardo es el vehículo que voy a dirigir para estudiar bien esta enfermedad cuando veo que el dardo y la diana están funcionando adecuadamente vamos a comenzar con la fase de investigación en animales y posteriormente haremos la fase 1 que es la primera vez que el fármaco se testa en humanos por eso elijo un grupo de población muy reducido de personas, decenas de personas podemos hablar de 20 personas prácticamente 20 hasta 50 personas en toda España y en unidades muy específicas los ensayos de fase 1 no se pueden realizar en cualquier unidad tienen que ser en unidades muy especializadas que en nuestro país precisamente tenemos más de 40 y también en el País Vasco existen estas unidades por lo tanto cuando una vez he testado el fármaco en estas unidades de fase 1 y he visto que seguro voy a testar la eficacia y eso lo hago en la fase 2 y lo hago con cientos de personas abro más centros y aquí ya empiezo a reclutar como digo cientos de personas si la seguridad y la eficacia del fármaco ha ido bien es cuando comienzo con los ensayos de fase 3 que lo que hago es reclutar muchos pacientes siguiendo los criterios de inclusión y exclusión no cualquier paciente va a poder participar en el ensayo clínico sino aquel paciente que cumple con los criterios de inclusión y exclusión por eso el paciente que participa en un ensayo clínico es un paciente muy seleccionado nosotros también aquí estamos abogando por complementar esta información con los datos de vida real porque cuando el fármaco lo empiezas a suministrar en un mayor número de población que no ha sido esa población tan seleccionada y que solo el profesional sanitario que te atiende va a determinar si tú puedes participar o no en el ensayo si cumples con esos criterios de inclusión y de exclusión pues poder compartir o complementar esos datos con datos de vida real cuando un paciente que toma el fármaco es un paciente polimedicado un paciente al que se le olvida tomar el fármaco un paciente que fuma un paciente pues eso toda esa información me va a poder ayudar precisamente a complementar y yo creo que esto va a ser algo de lo que hablemos hoy del uso de datos también en investigación bueno pues cuando ya tengo esta fase 1, 2 y 3 se hace de manera secuencial con las vacunas de COVID las hemos tenido que hacer en paralelo pero bueno porque era una situación de emergencia sanitaria mundial pero en cualquier enfermedad se hacen de manera secuencial y a medida que vamos obteniendo datos y una vez de que esto es así pues tengo la autorización de la agencia empiezo a producir también la producción bien después que en las vacunas de COVID lo que hemos hecho también ha sido en paralelo y las compañías han hecho la producción a riesgo cuando esos datos de los ensayos clínicos podían fallar como así ha sucedido y la fármaco vigilancia es la vigilancia del fármaco en nuestra vida 24, 7, 365 días cualquier fármaco si hubiera unas reacciones adversas pues hay que comunicarlas y de hecho suele venir en el prospecto y es tan importante muchas veces al médico o a las propias compañías que tienen también call centers para recibir este tipo de información por lo tanto esto es muy importante por si hubiera que retirar como digo el fármaco en algún momento bien hemos hablado de los 2.425 millones de euros también en este uso de los fármacos o este uso de la biomedicina de la biotecnología hace que los fármacos sean más complejos también que la investigación sea más compleja va dirigida a grupos de población mucho más reducidos porque los fármacos como os digo no siempre es fácil encontrarse con o por eso es tan importante la investigación en red porque puede ser que no tenga estos pacientes en Chagorrichu o en Galdácano o en Cruces y los tenga en Virgen del Rocío o los tenga en Vallebrón entonces la posibilidad de que los investigadores estén trabajando en red para que todos los pacientes tengan acceso a estos ensayos y aquí estamos viviendo un momento en el que por un lado está el desarrollo de la digitalización el uso de los datos con el uso de la genómica y de esta medicina mucho más personalizada disculpad porque tengo problemas para pasar las diapositivas como os decía ahora hay un movimiento también en Europa porque hay una propuesta de reglamento para establecer el espacio europeo de datos sanitarios Europa en febrero del 20 publicó toda su estrategia de datos y habló de diferentes sectores para desarrollar y compartir datos pensando en crear una economía del dato y el primer sector que precisamente ha regulado todo lo que tiene que ver con el compartir los datos y el reutilizar datos ha sido precisamente el ámbito de los datos sanitarios por la COVID por el valor que se ha visto en COVID de compartir datos y cómo podía cambiar el curso sin duda alguna de la enfermedad es verdad que el compartir datos como digo cambia completamente el curso de la investigación y puede hacer mucho más eficiente este proceso que hablábamos tan complejo pero para eso hay que informar muy bien a la sociedad yo siempre digo la sociedad somos todos y a un paciente si presta su consentimiento para participar en una investigación pero puede ser que para tratar sus datos se puedan utilizar otras bases legales diferentes del consentimiento pero que tenéis que saber y seguro que muchos de vosotros pues queréis compartir esos datos con garantías con un comité de ética que apruebe sin duda y bueno esto es un poco un movimiento que hay ahora en Europa y que me parecía también importante compartirlo con vosotros ¿cuántos medicamentos hay en desarrollo en el mundo por parte de la industria más de 8.000 medicamentos en investigación fijaros que el área en la que más investigación se concentra es oncología pero el área en el que nosotros vamos a hablar hoy es neurología más de 1.500 ensayos alrededor de 1.500 como veis prácticamente es el tercer área terapéutica es verdad que dentro de neurología pues hay otras enfermedades como migrañas TDAH psoriasis también epilepsia o bueno esquizofrenia enfermedades mentales de salud mental o sea que es muy amplio el ámbito de la neurología es muy bueno los últimos datos de autorizaciones por parte de la EMA y de la FDA es un récord el tener autorizados en la EMA 54 nuevos medicamentos y también el número de enfermedades raras que se van autorizando pero para eso tiene que haber mucha investigación clínica por lo complejo que veíamos que era todo el proceso por lo tanto estamos hablando de un proceso muy largo de un proceso muy complejo y de un proceso muy costoso pero esto solo se puede hacer en colaboración público-privada de esto también vamos a hablar como la industria establecida en España colabora con los centros hospitalarios por supuesto con Biodonostia con Biocruces son hospitales donde también se hace investigación y sobre todo donde se ofrecen alternativas bueno pues para los pacientes como os he explicado en esta primera fase de descubrimiento de la entidad molecular lo que se estudia es la enfermedad se estudia la diana el origen de la enfermedad y cómo se va a dirigir el fármaco y como aquí bueno pues hay que hacer un cribado muy importante para quedarte con un número mucho más reducido hay que hacer una investigación con animales sin duda alguna hay una regulación y una ética detrás y hay un movimiento para reemplazarlo sustituirlo siempre que sea posible una reducción en la medida de lo posible pero también hay comités de ética que bueno que protegen los derechos de los animales como no puede ser de otro modo cuando ha terminado la investigación en animales se presentan unos dosieres a las agencias reguladoras agencia española en España la EMA en Europa y la FDA en Estados Unidos para obtener una autorización y comenzar con esos ensayos clínicos en humanos yo creo que es muy importante que cuando leáis noticias o veáis noticias en la televisión hay que saber dónde estamos cuando uno lee Esperanza para el Alzheimer la vacuna de resultados en ratones pues si está en ratones quiere decir que a este proceso de desarrollo le quedan ocho años fácilmente porque en los ratones pues está en el comienzo del proceso de I más D y esto es algo que hay que trasladarlo y yo creo que aquí todos tenemos que ser muy honestos y explicar muy bien a la ciudadanía todos queremos correr pero detrás de un proceso de investigación que es un proceso muy complejo la investigación también hoy en día es muy compleja y está muy regulada yo sí quiero deciros que detrás de un ensayo clínico hay una regulación muy exhaustiva y una ética también y unos comités de ética que velan por los derechos de los participantes en un ensayo clínico para poner en marcha un ensayo clínico en España vamos a ver que hay una agencia española del medicamento que es el organismo que va a autorizar ese ensayo el comité como digo una industria comprometida un investigador ese médico que nos da asistencia lo mejor que os puede pasar es que sea un médico investigador se firma un contrato entre el centro y el hospital vamos a medir la seguridad y la eficacia pero no nos olvidemos que en un ensayo clínico hay placebo muchas veces por ejemplo en los ensayos de oncología no suele haber placebo evidentemente lo que se hace en ensayos de oncología es testar el fármaco innovador con el gold standard es lo que le hubieran puesto a ese paciente de no haber participado en el ensayo clínico bueno poner en marcha un ensayo clínico en España no es sencillo lo mismo que en Europa como os decía hay un hay un promotor normalmente el 80% de los ensayos clínicos los promueve la industria farmacéutica en nuestro país presenta un dosier de autorización lo autoriza la agencia lo autoriza el comité y se firma un contrato y hacen falta normalmente pacientes también voluntarios puede ser para determinados fármacos pero bueno esto normalmente es en otro contexto no en el ámbito de esclerosis si necesitamos bueno pacientes con esta determinada patología ¿qué ha sucedido en España? en España ha sucedido que somos bueno pues para muchas compañías el segundo país para traer ensayos clínicos a nuestro país debido a una legislación somos pioneros en una legislación que se puso en marcha en enero del 2016 y que está inspirada en este reglamento europeo que ya es plenamente aplicable desde el 31 de enero de 2022 y que implica simplificar procedimientos armonizar procedimientos y bueno que al final los pacientes puedan participar antes en los ensayos clínicos que para eso trabajamos muchos y sin duda alguna bueno pues es un poco el objetivo también de explicaros qué oportunidades podéis tener ¿no? hay que hacer investigación clínica en nuestro país sin duda alguna ¿no? primero porque es una esperanza para muchos pacientes mejora la asistencia sanitaria genera conocimiento pero aquí ganamos todos los pacientes los investigadores que participan en redes ¿no? también internacionales y están a la vanguardia científica prestigio para los hospitales también ahorros para el sistema porque el fármaco en investigación lo dona a la industria farmacéutica y también paga a los centros que así lo realizan y desde luego de qué cifras estamos hablando los últimos datos que tengo para compartir con vosotros son datos del año 2020 que fue un año muy complejo como os podéis imaginar pero así todo casi 1200 millones de euros invirtió la industria farmacéutica en IMASD la partida más importante en ensayos clínicos casi 700 millones de euros y como os decía esta parte la partida más importante una de las más importantes va a esa IMASD extramuros esa colaboración con los centros públicos de investigación con los hospitales con las universidades y bueno se reparte también evidentemente entre hay un peso importante entre Madrid y Cataluña me consta también que hay un interés en otras comunidades por fomentar la investigación clínica Andalucía Cantabria País Vasco tiene recorrido para hacer más y mejor investigación también es un ámbito en el que nosotros estamos colaborando con diferentes iniciativas bueno autonómicas que están en marcha como os decía estamos ante una sin duda un círculo virtuoso que nosotros hablamos en el que ganamos todos como os decía en el País Vasco tenemos los institutos de investigación sanitaria biodonostia en Guipuzcoa biocruces y bioáraba donde se hace investigación clínica y aquí os presento estos datos que yo creo que es importante porque puede haber mucha duda si debido a la COVID se paralizó la investigación si solo hubo ensayos de COVID pues afortunadamente tuvimos en nuestro país ensayos clínicos más allá de la COVID fijaros que en el año 2020 los ensayos de COVID fueron 146 pero fueron 350 los de cáncer los del sistema nervioso fueron 77 en el año 2021 sistema nervioso fueron 75 cáncer 395 y lo que llevamos de año hasta principios de octubre estamos ya en más de 700 ensayos en marcha es verdad que hay una alta concentración en las comunidades de Madrid y Cataluña y nosotros estamos trabajando para descentralizar en técnicas también la digitalización nos puede ayudar a ello también la investigación en atención primaria y esto es muy importante porque los médicos de atención primaria puede ser un estímulo el participar en ensayos clínicos por ejemplo en un fase 3 en esclerosis múltiple y vosotros tenéis una relación médico-paciente muchas veces con vuestros médicos de atención primaria excelente otra cosa es que haya que dotarlos de infraestructura etcétera ya testamos los ensayos descentralizados estas técnicas de digitalización durante la pandemia con la entrega de medicación en casa del paciente los servicios de enfermería en casa del paciente ahora queremos que haya un centro coordinador con unos centros satélites para que más centros puedan participar e ir generando esa cantera de investigadores que necesitamos bueno estamos en la senda nosotros pusimos en marcha hace más de 15 años este proyecto para que España fuera un país de excelencia en investigación clínica no quiero entretenerme pero sí deciros como os decía esta normativa nos ha ayudado a situarnos entre los mejores países del mundo y sin duda alguna hay mucho trabajo detrás de la agencia del medicamento los comités de ética los promotores pero también las organizaciones de pacientes que tienen un papel predominante en los comités de ética de investigación y evalúan nosotros y no os quiero aburrir con muchos datos pero sí creo que hay un dato importante del compromiso de la industria cuando pusimos en marcha este proyecto el número de ensayos que había autorizado la agencia y que había sido promovidos por la industria eran 473 el año pasado fueron 750 ensayos y esto supone una mayor y sobre todo suponen oportunidades para los pacientes también ha crecido mucho las fases tempranas esas fases 1 y 2 las primeras veces que el fármaco se testa en humano y sobre todo para nosotros es muy importante que se reduzcan los tiempos de puesta en marcha para que los pacientes podáis participar cuanto antes en un ensayo clínico la puesta en marcha es cuando ya tienes la luz verde para que el ensayo o para que el paciente pueda participar en este ensayo bueno unos datos de donde estamos en neurociencias ya os he adelantado los datos en neurociencias en un área terapéutica global entendiendo como digo migrañas esclerosis múltiple esquizofrenia enfermedades de salud mental TDAH etcétera y si nos fijamos el año 2020 hasta la fecha ha sido el mejor año en este ámbito 79 ensayos 75 en 2021 y veremos cómo acaba 2022 ya llevamos precisamente a comienzos de octubre prácticamente más de 50 ensayos clínicos y todos ellos suponen oportunidades ¿qué tenemos en esclerosis? pues tenemos datos muy positivos porque estos ensayos que suman más de 70 en el periodo que hemos analizado de 2016 a 2022 son más de 70 ensayos que sabéis que los ensayos son multicéntricos y vamos a ver que esto es lo más importante y es que en estos 70 ensayos están participando más de 500 hospitales que están suponiendo oportunidades para los participantes en los mismos desde luego ya lo que llevamos de año el año 2022 fijaros es un año que lleva más participaciones que el 2021 no sé si llegaremos al número de participaciones del 20 pero eso también es porque los ensayos de fase 3 tienen un peso importante y eso es una cosa muy buena y es porque han ido avanzando las investigaciones de fase 1 y de fase 2 aquí veis el peso que tienen las fases 3 casi el 60% y también importante ese 27% de ensayos clínicos en fases 1 y fases 2 como os digo alta concentración también lo vemos en esclerosis para Cataluña y Madrid pero estamos trabajando como os digo para descentralizarlo para que centros de otras comunidades puedan participar para que los pacientes tengan las mismas oportunidades de participar la misma equidad en el acceso a los ensayos independientemente del código postal esa equidad y también por un criterio de esta participación mucho más inclusiva y de una participación mucho más diversa yo os invito a todos también a conocer el registro de estudios clínicos es el REC si metéis en Google el registro de estudios clínicos de la agencia es muy cómodo podéis obtener estos análisis que yo os he presentado están los datos extraídos de ahí pero sí es importante lo que os decía al principio que los criterios de inclusión y de exclusión sea vuestro médico el profesional sanitario quien vea si cumplís o no con ellos para poder participar o no en el ensayo esto es una serie de medidas que tomó la agencia durante la pandemia para permitir digitalizar los procesos la buena posición de España en ensayos de COVID fuimos el cuarto país del mundo y el primero de Europa pero como os digo ya habíamos hecho trabajo previamente todo el tema de la digitalización es muy importante pero siempre en beneficio del paciente hay que en este sentido hay que informar y hay que formar a los pacientes y hay que tener en cuenta el mayor beneficio del paciente y en esto estamos nosotros también trabajando como os he explicado queremos que más centros de nuestro país sean excelentes para traer más investigación clínica de hecho trabajamos en un decálogo entendemos que tiene que ser un centro de excelencia en investigación clínica y muchos como os digo de estos centros en nuestro país lo cumplen nosotros tenemos una manera de trabajar de sentarnos en la misma mesa con diferentes servicios bueno con diferentes servicios en este sentido de farmacia hospitalaria elaborar guías que nos permitan situar a la vanguardia nuestro país y seguir avanzando en este contexto que es tan competitivo y os voy a dejar estas iniciativas que creo que tienen mucho que aportar esta reunión que hoy hacemos forma parte de nuestro plan de trabajo estas reuniones que tenemos hoy hemos hablado de esclerosis pero otras veces hablamos de diabetes de artritis de oncología de enfermedades raras de ELA y bueno pues sin duda alguna es una oportunidad el trabajar con los pacientes y para los pacientes cada vez tenéis un rol más activo y de aquí nuestras guías de recomendación para la participación del paciente adulto y pediátrico en todo el proceso y más de del medicamento esta es una guía que presentábamos hace un año para pacientes pediátricos en el hospital San Jan de Deu y también hacemos labores formativas con estudiantes de bachiller donde les explicamos parte de lo que hoy hemos compartido con vosotros tenemos muchísimos retos con la nueva regulación europea con el espacio europeo de datos sanitarios con diferentes iniciativas en el ámbito de medicina personalizada de protección de datos y bueno creo que tenemos sin duda alguna una muy buena oportunidad a nivel de país para seguir avanzando queda a vuestra disposición Muy bien Se ha silenciado el micrófono de Amelia Disculpad Ahora te oímos Sí ¿Me oís? Sí ahora te oímos Vale vale pues bueno muchas gracias Amelia tienes el micrófono silencio no sé si quieres comentar algo Disculpad disculpad Vamos a pasar a la ronda de preguntas inicialmente hemos dicho de ponerlas en el chat pero bueno como estamos pocas personas quien quiera hacer alguna pregunta puede activar su micrófono y hacerse la media ¿no hay ninguna pregunta? No sé si ha sido muy clara Amelia Bueno no lo sé de todos modos a través del correo electrónico estoy a vuestra disposición para resolver las dudas que necesitéis Incluso a nosotros también nos pueden mandar las dudas que tengan Yo sí que tenía una pregunta una duda que me surgía a mí también se habla de ensayos clínicos de pacientes que participan en ensayos clínicos si un paciente se quiere apuntar a un ensayo clínico o quiere participar ¿cómo tiene que hacerlo? Fundamentalmente Carmel es a través de su médico ¿vale? del profesional sanitario que le está dando esta asistencia sanitaria el que le va a decir si hay oportunidades de participar en un ensayo clínico porque vosotros podéis buscar en el REC en este registro que donde existe la obligación por parte de los promotores de publicar que ensayos ha autorizado la agencia y puedes ver si por hospital de referencia pues hay algún ensayo de esclerosis pero como te decía hay unos criterios de inclusión y de exclusión que solo el médico que bueno que está atendiéndote es el que te va a decir pues tú los cumples o tú no los cumples o tú puedes participar o tú no los cumples afortunadamente ensayos de esclerosis ¿no? con investigadores principales como la doctora Mar o el doctora Antigüedad pues hay en el País Vasco ¿no? entonces eso siempre son oportunidades pero eso otra vez los nombro a ellos porque son los que más conozco en este ámbito en el País Vasco pero hay otros que están participando ¿no? y me consta y bueno y eso es muy importante cuando uno tiene una enfermedad como este caso es una enfermedad bueno en el ámbito de las neurociencias tener oportunidades y esto yo creo que es una fortaleza que como pacientes lo que hay que conseguir es que con independencia efectivamente donde uno resida tenga acceso a esos ensayos clínicos pero respondiendo a tu pregunta Carmel es el profesional sanitario quien te tiene que dar esa información también las asociaciones podéis hacer de vehículo de información pero al final lo mejor es que lo vehiculicéis a través de los investigadores sí porque se establecen unos criterios para la participación en los ensayos ¿quién mejor que el neurólogo en este caso para para decirlo cuáles son los criterios de inclusión de exclusión sí muy bien pues no hay ninguna pregunta hola yo bueno me llamo Amaya hola sí he llegado un poquito tarde del trabajo y bueno he estado leyendo toda esta presentación por PowerPoint también quería saber si es posible acceder a esta presentación para poder leerla con más detenimiento si la podemos recibir en el correo electrónico o algo me ha parecido muy interesante pero vamos necesito más tiempo para procesar todo esto sí yo encantada de compartirla es verdad que hay muchísima información está a vuestra disposición ahora mismo se la mando a Carmele y y a vuestra disposición para compartirla por supuesto ay pues muchas gracias y bueno Carmele ya ha hecho la pregunta que yo quería hacer de cómo acceder a la para poder presentar un ensayo clínico ya le preguntaré bueno a la enfermera porque primero hablo siempre con la enfermera antes que con neurología directamente pues muchas gracias por la información nada gracias a ti muy bien pues si no hay más preguntas nosotros estamos a vuestra disposición si nos queréis mandar alguna pregunta para mandársela a Amelia y la le iremos respondiendo y bueno la grabación de la webinar la tendréis disponible también en la página web y nada Amelia pues nada más me queda que agradecerte la colaboración con nosotros este webinar que ha sido la verdad muy interesante y que oímos mucho y escuchamos mucho pero siempre nos falta información entonces nada muchas gracias y bueno pues aquí estamos de verdad para resolver las dudas que necesitéis hoy ha sido un primer barniz pero creo que hay un ámbito de colaboración con vosotros en explicaros todo el tema también de la protección de datos de compartir datos bueno yo creo que una una sociedad mucho más informada y formada al final es un beneficio para todos y lo que sí hay es un poco como hacia dónde va la investigación en los próximos años en el uso de datos creo que eso requiere que todos aquellos que estamos involucrados en este ámbito pues compartamos con asociaciones de pacientes y con la sociedad en general todos los principios y como hay una ética hay una regulación detrás porque al final todos somos pacientes y todos queremos que se usen bien nuestros datos y en un marco de seguridad y de confidencialidad adecuado muy bien pues empezaremos a colaborar Amelia muchas gracias y muchas gracias a todos un placer hasta luego venga hasta luego chau Gracias.